¡Ay, Guadalajara, Guadalajara! Tierra bonita, tierra sagrada, donde se bebe muy bien y se la pasa mejor, pero las decisiones incongruentes son de lo peor. Gracias por acompañarnos con este verso sin esfuerzo en Punto Final, hoy, en compañía de gente que sí es más congruente y eso que no vino el ruso Braylovski. ¿Cómo estás, Cecilia de los Santos? ¡Sí! ¿Qué pasa, mi querido Jorge? Un placer estar contigo, un placer estar con Beto, con mi querido John, ¿no? Y con Alvarito, que viene regresando del paisito. ¡Mamita querida! ¡Qué lindo! ¡Uy, en verano! Se estaba quejando que está caro, imagínate. ¡Y es verano! Viene un cocodrilo en el bolsillo. Bueno, un saludo a toda la Unión Americana, un placer estar con ustedes. Lo de Chivas es una vergüenza. Total. Eso es lo que te digo. Lo vamos a reservar para debatirlo aquí en Punto Final. Beto Valdés, Betao. Mi querido Jorge Mercader. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Buenas pausa dramática! ¡No, no, no! Estoy a punto de ponerte una etiqueta. ¡Estoy bromeando, estoy bromeando, estoy bromeando! Un abrazo grande para Ceci, para John, para mi tocayo. No hay zurdo malo, no voy a dar nombres porque así encontré a dos. Pero no se puede quejar de nada. Ahorita en Uruguay es calorcito, 30 grados. ¡36! ¿Cómo se dice, mamita querida? ¡Mamita querida! ¡Mamita querida! ¡36! ¡36 grados! ¡No! ¡Imagínate! Bueno, abrazo grande para toda la banda aquí en Punto Final, para el staff, para la producción y por supuesto a toda la gente que nos ve en la Unión Americana a través de Fox Deportes. Y es momento de saludar a Siu John Mequito Mordidas de Camello Laguna. ¿Cómo estás, Siu John? ¡Fuerte abrazo! ¿Cómo estás, mi querido George? Amigos, Ceci, Beto, un placer. Hasta Alvarito me da mucho gusto ver que conviví 30 días con él ahí en los camellos y todo eso. Oigan, los veo muy anti-Chivas, ¿eh? Creo que Chivas no ganó. ¿No ganó Chivas? Sí, casualidad. Chivas ganó, ¿no? Sí. Y creo que... Pero no es Chivas, es Ormeida. También, o sea, yo nada más digo, ¿no? Chivas ganó. Y si no te gusta alguien, pues tienes tu derecho de no usarlo. Creo yo, creo yo. Pero ahorita le damos un placer, un abrazo. Ya los extrañaba, ¿eh? Gracias por invitarme, porque ya los extrañaba. Nosotros también a ti, mi querido Siu John, y lo decimos de corazón. Y Álvaro, el más derecho de todos, izquierdo. ¿Cómo te va, hermanito? ¿Cómo te va, Jorgito? Qué gusto saludarte a vos, a Betao, a Ceci. A mí también me encanta ver a Laguna. Me encanta verlo así de rojo, con corbata roja, como de Chivas. A Betao también se vino con corbata roja. En esta estoy con John, ¿eh? Mirá si me habrá hecho mal el año nuevo, o capaz que bien, que estoy de acuerdo con el señor Laguna para empezar el año. Chivas ganó. A ver, ¿qué tanto problema hay con las Chivas rayadas? O sea, el entrenador tiene que decidir quién le sirve, quién no le sirve. Para eso son los entrenadores, ¿no? Y tenemos que platicar de números para darlo aquí a continuación en Punto Final. Pero primero les presentamos la encuesta para que participen con nosotros el día de hoy. Con la victoria del Guadalajara que tanto pregonan John y Álvaro al inicio del torneo, ¿hasta dónde consideras que Paunovic llevará al equipo? La final, oílos, liguilla, repechaje o no clasifica. Acá me parece, Ceci, que tu votación va más cargado al sector derecho de esa encuesta. Sector derecho, sí, califica entre los ocho. Mamá, ¿dónde quedó la bolita? Me escondo, ¿no? Yo digo que repechaje otra vez, como lo viene haciendo en los últimos años. Y con el tema este, digo, para John más que todo, y mismo para Álvaro, ¿no? Yo digo vergüenza porque, digo, es el entorno que tiene Chivas. Es lo que se maneja en Chivas, ¿no? De ahora, de hace un montón de años, ¿no? Contratas a un jugador por tres años, ¿no? Y a los seis meses le das las gracias. Está bien que no te guste. ¡Ojo! Está muy bien. Pero para mí se me hace lamentable que de pronto el tipo juegue toda la pretemporada, ¿no? Haga goles, hace ocho goles. No hizo solo los tres de Santos. En realidad fueron ocho goles. Y ojo, no estoy sacando la cara por Ormeño, no conozco Ormeño, no tengo ninguna relación con él. Pero digo, se me hace la verdad, paupérrimo, ¿no? La toma de decisión para decir que es el último de todos los delanteros que tiene Chivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!